Mi vida, hacemos cosas de más, me imagino que la lleve a mi mamá Que la lleve al amor, sin crisis y con calma Que se lo ponga en el alma, sin riesgo en el alma Su teléfono apaga la mente con otras mamás Pa' quitar tus zapatos y canelos, pa' con tus cepitos y cabal Si te tuquiera aquí todos los días, nunca te dejaría Es que tú me colaste y avisaste que está por encima Si te tuquiera aquí todos los días, nunca te dejaría Sabes que me pone que a mi que está muy por encima En la intimidad, a veces hacemos cosas de más Lo malo en la hora es que te va Enrolamos un pelito andemos, yo te doy pero te doy sin freno Lo siento en la intimidad A veces hacemos cosas de más Lo malo en la hora es que te va Enrolamos un pelito andemos, yo te doy pero te doy sin freno Lo siento en la intimidad Tiene la colección de patas de guirte y color rocita Vamos en el carro, de cambio en la casa, de un diablo y la ropa se quita Canta el flow caro, no creen hombre raro Me llama de noche, viene a pasar un buen raro Tiene la mirada que tienta, el humano nunca se lamenta Dice que va a ver pa'l gozo, que le necesito escribo una venta Si te estuvieras aquí todos los días, nunca te dejaría Es que no me pone que a mi que sabe que está por encima Si te estuvieras aquí todos los días, nunca te dejaría Sabes que no me pone que a mi que está muy por encima Si te estuvieras aquí todos los días, nunca te dejaría A veces hacemos cosas de más Lo malo en la hora es que te va Enrolamos un pelito andemos, yo te doy pero te descibrenos Te siento en la intimidad A veces hacemos cosas de más Lo malo en la hora es que te va Entro la música de la tecla, donde estoy pero de 2 sin freno donde te deje de vida Digo la de su tuve de goza Te muestro padre Onsuna Onsuna le doy todo claro Y a un fin Hay que tirar el flow ¡Suscríbete al canal!